Bienvenidos a un nuevo Café con Aromas. Soy Nicole Galárraga y en esta ocasión vamos a entrevistar a un periodista ecuatoriano y conductor de noticias. Isaac Delgado, bienvenido. Caramba, el gusto realmente es mío y es un privilegio poder ser entrevistado por una estudiante que por ahí estaba escuchando, que es una de las mejores. Así que para mí es un honor. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que desde pequeño te llamaba la atención ser futbolista. Quisiera saber cómo se dio este salto del ámbito deportivo al ámbito de la comunicación, que son muy diferentes. Yo tuve una situación de vida. Yo soy un amante del fútbol. Me encanta jugar fútbol. Jugué en segunda categoría en Fedehuayas, también estuve jugando en Cañar por ahí. Pero bueno, las cosas no se dieron como yo esperaba. Asimismo como también en la comunicación, creo que hay muchísimas competencias. Muchas personas que quieren cumplir sus sueños. No lo logré. A partir o desde una experiencia que yo tuve cuando tenía más o menos y aproximadamente 15 años, surge esto de querer ser futbolista, pero a la vez también estar dentro de un medio de comunicación. Para ser más específico, en una televisora, televisión. Entonces yo dije, wow. Y tenía como referente, ¿sabes a quién? Justamente a alguien que entrevistaron acá, a Beto, a Alfaro Moreno, Carlos Luis Morales. Yo decía, qué increíble tiene que ser haber jugado fútbol, haber realizado su pasión. Luego de terminar ya el tiempo para haber establecido esta profesión, luego pasar a ser comunicador social. Qué increíble que tiene que ser, qué rico que tiene poder vivir esa experiencia. Yo dije, voy a ser igual que ellos. Ingresa a fútbol, bla, 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 bla. Las cosas no se dieron como yo esperaba en fútbol. Entonces digo, bueno, si ya no puedo con fútbol, vamos con el siguiente de abajo la manga. Tiene que ser la comunicación social. Y comencé a incursionar, comencé a incursionar. He realizado algunas cuestiones desde los 19 años, pero esto ya fue algo que yo me propuse desde los 15. Fíjate bien. O sea, hace 15 años atrás, para ser exactos. Sintetizando un poco la respuesta a tu pregunta. Y cuéntenos, ¿cómo fue pasar de un espacio de entretenimiento a un noticiero combinado con un matinal? He escuchado muchos comentarios de comunicadores que dicen, algún momento de mi vida, en un momento de mi profesión quisiera estar en un formato parecido a tu programa. O me gustaría estar en un programa parecido. Para mí realmente es un privilegio haber estrenado este programa. Ser la persona que puso la primera piedrita y dijo, bueno, bienvenidos a este nuevo programa llamado Noticias de la Mañana. ¡Wow! Es un privilegio. Me siento afortunado. Es gracias a Dios. Es la única manera de agradecer. Gracias a Dios. Bueno, también, indudablemente a mis papás, porque ellos son los que siempre han estado inculcando. Y a raíz de eso, pues también el esfuerzo, como tú intentas, ¿no? Lo que estás haciendo tú, tratando de estudiar, tratando de sacar adelante, sacar buenas votos. Así que... Póngale... Bueno, es que se califica todavía por 20. Entonces... No, por 100. ¿Por 100? Por 100. ¿Por 100? Bueno, ya póngale 100. Sobre 100. Entonces, yo ingreso a la televisión luego de... y después de tantos intentos, porque es muy complejo, no es nada fácil, y hay que ser realistas. Entonces, como todo en la vida, creo yo, después de que uno se plantea algo y quiere intentar buscar su sueño, van a existir mil y un trabas, van a existir mil y un no, que yo recibí. Y yo detesto los no, con mi vida, no sabes cómo. Y después de eso, yo recibí algunos no. Fue frustrante. Fue desilusionante. Pero aquí creo que prevalece el hecho de querer salir adelante, tratar de cumplir lo que te propusiste. Es muy importante eso y preponderante. Sabemos que le gusta mucho el arte. ¿Cómo se dio esta iniciativa de empezar a practicar violín? Muy niño, ¿no? Debería ser una copa así, un champán o vino, o un cafecito. Me encanta esto, por si acaso. Este, no, mi mamá me obligó a los 12 años, sabes, a estudiar violín. Yo quería flauta, me encantaba la flauta. Flauta traversa. Pero no hubo la oportunidad, estudié en la Fundación Huancadilca, Huasmo Sur. Allá pasé la mitad de mi vida, casi 6, 7 años, estudiando violín. También estuve, pasé por el Colegio de Bellas Artes, estudiando escultura. Después me di cuenta que no era lo mío, porque a mí me gusta dibujar, pero no que me obliguen a dibujar. Yo voy a tirar un dato curioso. O sea, me gusta hacer las cosas, pero por iniciativa propia. No que me obliguen a hacerlas. Por ejemplo, a mí me encanta hacer notas de tipo social, ¿no? Pero construirla bien bonito. Por ejemplo, ahora hay un nuevo segmento dentro del programa en la que me puedo centrar y realizar una nota a la semana. O sea, súper bacán. Pero cuando ya las cosas son como que... Y tienes que hacer, tienes que hacer como que... Es como que... No me gusta mucho que me obliguen. Entonces yo me salí de Bellas Artes, porque me encanta dibujar, me encanta la escultura. Estaba en la especialización de escultura. Pero no, sabes que no fue lo mío. Y terminé haciendo luego informática. Una especialización en contabilidad, una nota sí, que ni siquiera ya me acuerdo. Como usted bien lo mencionaba, en ocasiones puede ser complicado, mantener su vida personal alejada de lo mediático. ¿Cómo maneja esta situación? Voy a hablar de la manera personal. No, es un poco complejo, ¿sabes? Es muy complejo. Porque aparte que esto de la comunicación digital ha explotado tanto, ha tenido... Ha acaparado mucha atención, no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos. Entonces es bien complejo que a partir de una eventualidad, de un evento, automáticamente salta en una página de farándula y eso se riega y se viraliza, que da miedo. Tienes que hacer las cosas con mucha cautela. Gracias a Dios he sido criado y formado desde una familia con bases cristianas. Entonces eso se ha ido construyendo a medida que ha pasado el tiempo. Y por ejemplo, a mí no... Bueno, hubo un tiempo en el que sí, pues la típica, ¿no? Que un chico tiene que pasar por las transiciones de la vida en que quieres experimentar y abrir... ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa? Entonces terminé pues en montaña. Bueno, creo que hay mucha información. Bueno, pero es la típica que quieres conocer el mundo un poco más. O en las farras que hacen por aquí también. Pero esas cosas, por ejemplo, tienes que regularlas un poco más porque ya todo el mundo está como que oye, ya te vuelves a ser un ejemplo para muchas personas, te vuelves a ser un referente para muchas personas, para niños, para jóvenes, para adultos, para cualquier tipo de edad, sexo, ideología, lo que tú quieras. Entonces tienes que guardar bastante tu testimonio y eso tienes que saber manejarlo. Es complejo, es bonito, es bonito cuando las personas se trazan aquí y dicen ¡Wow, qué increíble! Yo quisiera hacerlo algún día como tú. ¡Wow, qué bacán que haces su trabajo! ¡Wow, qué chévere! Pero así también tienes la otra cara de la moneda, que si tú llegas a emitir un comentario que no va acorde con el pensamiento, con la ideología, con el lineamiento de una persona, ¡chanfle! que estás metiendo la pata y tienes que ser siempre imparcial, siempre tienes que ser veraz en lo que vas a decir y siempre con el tino exacto porque donde sale algún exabrupto por allí, la riegas y ves, mira tú que están las personas que tienen a un solo clic el hecho de juzgarte. Aprovechando que menciona el hecho de ser un referente para los demás, quisiera saber qué consejo le daría a los estudiantes de la Facultad de Comunicación que están viendo esta entrevista, que quizás lo pueden tomar como un referente a usted que también es bastante joven y ha logrado escalar muchísimo en el medio. Bueno, tengo 30 años ya, parece que tuviera 20 y pico, pero bueno, ya tengo 30. Bueno, así es la vida, pasa muy rápido. Y así como pasa muy rápido, hay que saber aprovechar los momentos, hay que saber aprovechar cada instante de la vida. Mira tú como si fuera el último, le invito a que tome un poquito de café eso porque ya veo que me estoy cagando el mío y usted sigue con el suyo ahí enterito. No lo ha probado, no ha desgustado ese delicioso café. Pero hay que ser perseverante, ¿sabes? Y como te lo comentaba hace un momento, tras cámaras creo que no es con el ánimo de desilusionar y eso lo venía comentando también en otra reunión, no es con el ánimo de desanimar absolutamente a nadie. Pero yo creo que este tipo de trabajos, bueno en este caso, un examen, son muy buenos porque te van forjando, te van fogueando, van haciendo cancha y camino. Entonces, yo creo que a la persona que realmente le gusta esto, debe ponerle mucha cabeza y ponérselo como objetivo de vida y no descansar hasta cumplirlo. A mí me costó mucho. Yo ingresé como reportero de reality en un canal en la que muchas personas decían, bueno, ¿tú qué trabajas? Sí, yo soy reportero. Cuando decía reportero, chuta, ¿reportero de qué? ¿De noticias? ¿De qué programa? Ah, de tal reality. Ah, posi. Como que van con la expectativa tan alta y de repente cuando tú dices así, como que las mismas personas se encargan de denigrar. Tienes que saber dosificar. Entonces, bueno, lo logré. Tienes que sentirte apoderado de aquello y decir, bueno, yo estoy en esto y desde aquí comienza una nueva historia. Y yo soy el encargado de escribir mi propia historia. Y yo soy el encargado de saber si es éxito, si al final es con un éxito o es un fracaso. Hay que saber direccionar el lineamiento y, bueno, un sinfín de cosas más que ya no las voy a poder decir porque lamentablemente el tiempo apremia. Y no podíamos culminar esta entrevista sin preguntarle, ¿cómo está la vida amorosa de Isaac Delgado? ¿Viné a una entrevista, sí, o a un espacio para mí? No, por acá. No, bueno, está todo súper bien. Estable. Caramba, lo que te puedo decir ante ello es que ninguno de los dos se imaginó que iba a pasar esto, pero ya como lo hemos conversado y de diferentes situaciones que hemos tenido en la vida, bueno, ella sabe cómo manejar las palabras, yo soy un poco más grotesco, pero yo en alguna ocasión le dije, yo creo que muy aparte de la única diferencia que puede existir, creo que tenemos más cosas en común. O sea, tú eres así, yo soy así, esto, que lo otro. Hay más cosas en común que diferencias. Entonces salta esta frase que ella dice, bueno, es verdad, hay más coincidencias que diferencias. Y la verdad es que yo estoy muy feliz, es una de las mejores etapas que estoy viviendo en mi vida, no solamente en el ámbito profesional, laboral, sino también en el sentimental. Y a plenitud podría decirlo que estamos muy bien y que a pesar de los malos comentarios, eso siempre va a existir. Pero bueno, ya en una menor cantidad, yo diría, porque ya ahorita, este, nada, yo estoy feliz realmente junto a ella. Muchas gracias Isaac por habernos acompañado en este Café con Aromas. Oh, calama, muchísimas gracias a ti, éxitos y que espero que lo que te estés proponiendo en algún momento de la vida se cumpla. Métele ganas, métele ñeque. Eso sí, siempre y detrás de todo, por ejemplo, lo que siempre yo decía, siempre tratar de hacer las cosas con humildad. Y ya con esto cierro porque ya tengo premio, como lo decía. Pero siempre hay que ser humilde. La humildad es la clave al éxito. Y siempre cuando tú tratas de hacer las cosas bien, haciendo de la mejor manera y de manera correcta, de manera correcta, créeme que detrás de todo eso está la bendición. Siempre tienes que tratar de hacer las cosas bien y a la vuelta de la esquina te espera el éxito. Con humildad, con trabajo, con perseverancia, y sobre todo con mucho ánimo y poniendo todo en las manos de Dios. Todo aspecto de la vida. Sin duda alguna, Isaac es un ejemplo de perseverancia dentro de la profesión de periodista y nos inspira a luchar por nuestros sueños desde jóvenes. Y a ustedes en casa, muchas gracias por habernos acompañado en este Café con Aroma a Isaac Delgado.